Música Saliba Música Música ¡Gracias! 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 ¡Venimos también! ¡Hasta arriba grandes, cercatecas ahí! ¡A la venga! ¡Sigan bailando, gozando, disfrutando el ambiente poderoso allá! ¡En los ámbitos seguimos avanzando! ¡Viene para allá un muchacho llevando de acá! ¡Ven acá arriba en el escenario del poder cercatecas! ¡Vamos avanzando y más, que se vea bonito! ¡Para que la gente goce y disfrute el ambiente poderoso! ¡A la fiesta Quinceñera, mucha felicidad de Natalín! ¡A la familia, a toda la gente que nos acompaña! ¡Bienvenidos! ¡Y a la desplazada! ¡Buenitos! ¡Che! ¡Sigan bailando! 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 En el local de Carlitos, ¿cuándo se van a vendar, Carlitos? Y van a los ingenieros de la Virgen Tecnia, ya que se van poniendo al revés. Y van a llevar la bienvenida a todos los presentes, que se le diría que es de nuestros sueños, que es el camisaje, el porvenir, y toda mi gente preciosa, linda, por aquí de la estanzuada, y a las obras lindas de México, para el compañero Junto, para la prima Rocío, la gente que radica por el laboral americano, lindos de los mayanos, gente desde Espíritu Santo, Juan Andaba, bienvenidos. ¡Esperamos, siganle gozando ya! ¡Ahí le mandamos a uno del pesadente de los jóvenes, de todas sus días, de todas las provincias, de todas las provincias, de la tienda, de la primera, de la primera, de la primera Atlanta, que sus días en la primera tienda de rodillas, también en el siglo XII no es parte de Serna Palma, pero también en el siglo XII no es el comsonio, No, no, no. 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 No, no.